pues aquí esperando en camino a Charlotte North Carolina pues este viaje es patrocinado por mi sugar daddy está solo ay que bonito miren que bonitas ya llegamos a Miami vamos a recoger nuestro nuestras maletas que por culpa de una chinilla me hizo documentarlas que porque no cabía en esa cosilla y aquí vamos en camino a agarrarlas y a encontrarnos con el omelette él llegó ya también pero él llegó a otro aeropuerto que está a 18 millas de aquí ¿prestó? ¿prestó? ¿estás perdido? ¿estás perdido o qué? no sabes dónde queda el hotel ¿tú qué estás haciendo aquí? pues aquí vine a conocer a unos amigos pero ¿esto? yo llevo el omelette el omelette morning show ahí podemos ver una muchacha o señora con unas mega ya saben me acerco un poquito más para que miren como no le duele la espalda tiene problemas de la espalda aquí estamos en el restaurante icon en la calle Ocean Drive pues acabamos de llegar y teníamos hambre decidimos comer aquí están trayendo la juca yo no hago esas cosas a ver Ryan enseñanos como yo no hago eso lo hacía lo llegué a hacer pero ya no ¿cómo se prepara eso? la verdad ¿ya está lista? a ver chúpale son de lechufo no, no pero ¿qué pedimos de comer? yo pedí una hamburguesa se llamaba cowboy burger es una hamburguesa de carne y no sé qué más traía viene con papas el omelette pidió yo pedí la la chicken a bocado y luego más aparte también agarré una una pasta aguas para la plaza así me gusta estar aquí para que se vea como la naturaleza ¿cómo se llama el Snapchat el que tenía esa madre ¿verdad? ¿tú qué pedí Danny? pedí tres tacos de camarón tres tacos de camarón café sin relleno y pues la juca que va a ser el único fumando porque yo cuido mis pulmones yo soy un atleta de alto rendimiento yo no puedo hacer esas cosas pues ahorita le enseñamos cómo está la comida esperemos que esté buena porque tenemos tenemos hambre dale pues ahorita nos vemos aquí me están haciendo peer pressure que le haga la juca pero nomás lo voy a hacer porque porque es peer pressure espérame no 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 me arragañaron nomás lo estoy haciendo porque es peer pressure y porque es cumpleaños de verdad acá no nada que ver mi tampeo ya no hazlo 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 si te salió humo te miras bien chila güey si güey yo en mis tiempos hacía esto de loquera bueno en mis tiempos de loquera güey ni sale nada no mira mira alale 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 maribaro güey jajaja no esa madre te hace daño güey según esa madre son como no sé cuántos cigarros así güey está la hamburguesía normal papillas fettuccini chicken sandwich green tacos vamos a ver qué taco pues nos las dejaron caer en este restaurante 40 bolas de servicio 40 bolitas más aparte taxis del estado que pues eso es obviamente en todos los lugares ¿cuánto? 15 15 y luego taxis de la ciudad también otros 5 bolas 5 20 ahí van 20 y luego más aparte ahí te daban las opciones para poner todavía todavía la propicia o sea que pues era ya sea de 5 o 10 por ciento y pues nuestra cuenta fue de 200 pero ya quedar otros 20 o dos más todavía como la ven no es por codo pero es un abuso la verdad eso es una eso es un robo acá eso vinieron a dormir mis compitas eso vinieron las mamas a esto loco loco como que se tira como que se tira van como una hora esperándolos para ir a asayunar pero no se levantan no se levantan mira pendejo ya déjame a ver si yo está mmm y llegó el desayunito pedí mi tradicional omelette que siempre como en las mañanas viene con panesito un poquitos de papas medir unos terminan buenos los pancakes unos huevito yo me voy a meter a los huevos unos bacon esto es como cremita rosac legítimo legítimo sencillo las papas los porcs ajo a ver que tal nuestro desayunito así les ha podido bien todo lo que es como relleno que está bueno club madonna dicen cuenta la leyenda que aquí está la madonna dentro ahorita que aquí fueron sus inicios cuenta la leyenda que ahí está arreglándose para la noche para el show de la noche aquí tienen un ATM por si quieren sacar dinero antes de entrar al club no más pero entras güey están todas arañas güey está la marrona un cortecito en Miami tenía ganas tenía ganas de cortarme el pelo al otro lado para no sé calar diferentes probar otras otras manos dice mi amigo Lomedi aunque dice que me dejó una línea aquí no sé si se alcanza a ver o no pero pues le digo que no no hay bronca hombre ya no pasa nada pero mi amigo Lomedi es muy muy criticón y le gusta quemándola poniéndote en malo ya sé me gusta están criticando y diciendo viendo los detalles de todos y nada no es cierto pero tú no puedes con él ya sé pura broma ahí está Lani está aguitado no sé qué trae está quemando el sol aquí para tu angel a quemarte no que querías hacer este 10 a los brazos está todo completo para el cuerpo no dile que te preste como quisiera como quisiera pero lo que no entiendo es por qué está calía estábamos un calía unimos en camino a la playita a gusto y clima bien chévere bien chévere ya tú sabes el clima está a gusto al rato bien bacano como dijo al rato al rato al rato he pronosticado lluvia de hecho ya no tarda la lluvia ahorita como en una hora va de lluvia a esa cosa yo digo yo digo pero no sé en camino a el helicóptero un turn en helicóptero a ver una toma escénicas 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 de aquí de miami yo estoy la verdad un poco nervioso no sé nunca me subí en helicóptero pero pues hay que hacer cosas nuevas siempre ¿verdad? eh no perder el miedo perder el miedo está a 46 minutos de aquí somos ahorita en el Uber a ver ¿qué onda raza? aquí ya llegamos donde va a ser el tour del helicóptero estoy un poco nervioso tengo que admitir que estoy nervioso porque me da miedo todo todo eso soy culo sí digan lo que digan a la madre hombre me vale me enojo no pero sí aquí ya llegamos el vuelo sale a las 8 no sé ahorita no vamos a ver cuánto tiempo es o porque tienen diferentes paquetes media hora como minutos no sé y así es ahorita vamos a ver qué rollo les enseño la vista desde arriba escénica no sé no sé si no 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 La verdad Que no me vuelvo a subir a un helicóptero Iba cagadísimo Y más miedo me dio Cuando miré que era un helicóptero Miniatura Y que se sentía Bueno, fueron muchas cosas, güey, la neta, güey Que me dieron miedo, güey El clima estaba bien feo Estaba todo nublado Lluvia ¿Qué más había? Decía el weather que iba a haber rayos Bueno, pues me has cagado Iba, güey, luego cuando me doy cuenta Que es un helicóptero miniatura, puñetas Hombre